hola muy buenas aquí wing waka estamos en los capítulos finales de watch dogs ya sabéis en el anterior nuestra compañera murió vamos al búnker a preparar la misión final hace se pierde acto 5 esto benéfico las noticias están recogiendo la muerte de queen hayden sigue tocado por los recientes acontecimientos de ahí vamos recordar el sitio donde estaba ella teclado todo espero que no te importe voy a cogerte algo de material vamos en paz y claro por supuesto coge lo que quieras los agentes productos se me echarán encima ni siquiera sabía que rose había muerto tendría que haberlo cerrado no hay pruebas de que bloom provocará su muerte joder aiden tampoco sabes que no lo hicieran he visto muchas cosas que no encajan votaciones y contratos manipulados basta un buen equipo de relaciones públicas para arreglarlo todo tras la muerte de rose crearon eso y ahora no sé cómo ni por qué pero ese código es peligroso algo sobre no conseguí encontrarle el sentido era algo sobre bel algo bel weather eso es lo que quería tienes que quemar el código tío el resto me da igual lo que hagas con él mira aiden siento siento lo de clara yo también es una mierda lo mires por donde lo mires cuidado aiden cuando se apagan las luces suelen pasar cosas malas divón nos deja sí subiendo todo hacia la cadena de traición están siendo interrogados por una serie de vídeos sexuales explícitos filtrares en internet toda la verdad publicada la policía se ve su número de placa terminó ahí está llegando a todos los sitios las noticias he revelado unas imágenes impactantes que implican al alcalde en el asesinato de una mujer rose washington hace un año se denunció la desaparición de esta mujer ex empleada del ctos el alcalde se niega a hacer declaraciones pero el ayuntamiento afirma en un comunicado que las imágenes son falsas elaboradas por el grupo hacker de cek para desacreditar al alcalde bueno pues ya está empezando a saberse todo que seguramente pronto también es otra noticia es de él esos chanchullos llamada si jodete tío eso ya no lo sé pero sé que nikki está a salvo y sé que pagarás por clara crees que eres el héroe lee lo que dice la prensa eres el terror de esta ciudad tú y tus gilipolleces vanagloriosas pues venga venga por mí acabemos con esto ah se me olvidaba mencionar una cosa te va a gustar he desbloqueado el ctos completamente estoy dentro del sistema y te espera todo un espectáculo localiza de bien y bueno según él dice que tiene todo el ctos desbloqueado o sea me puede ir haciendo pirulas por todos los sitios de la ciudad ya hemos marcado el punto donde está el ctos un objetivo un objetivo vamos a coger este coche voy a por él en el área en el área Vamos allá. Dejamos el búnker por última vez. Por eso pienso. Puente. Si, allí estaba yo esperando al tren cuando se apagaron las luces. Te aseguro que solo es el comienzo. David tiene acceso total. Por encima de mi cadáver. No pienso dejar que se pierda otra estrella con mi CTOS. Hay un punto débil que él no conocerá. Dirícete allí y desconectalo. Le van a acabar su travesuras en un periquete. Cuando esté dentro te llamo. Mola que hayas vuelto. Me gusta ser útil. Bueno, pues Tibón que nos ha echado una mano una vez más. Consigue un tren en el centro del CTOS. Vamos a hacer una parada aquí. ¿Os acordáis del colgado este que nos dio acceso al búnker? Pues no he venido nunca a comprarle. Pero ahora que es la misión final seguramente necesite cosas. Así voy a comprar un par de cosillas. Vamos a comprarle explosivos. Creo que no se sabe cuántos voy a necesitar. Potenciador de concentración. Aportar señales. También a tope. Consigue de proximidad. También, por si acaso. Calcular las nuevas. Te dije que construía cosas. Claras de fragmentación. También. Cebo. No sé yo. Ah, sí. Y... Ya está. No. No tiene nada más. Apagón. Y ya está. Muy bien, tío. Adiós. Adiós. Tobías. Lo he cogeo tras el coche. Ya me están llamando otra vez. CTOF. Qué maravilla del ingenio humano. Un sistema modélico para crear una ciudad modérica. Para ciudadanos modélicos. Me pregunto qué dijo Bloom de los posibles hackeos al sistema. Sería interesante seguro. Hackers. Oh, tranquilos. Nuestro CTOF es lo más avanzado. Bla 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 bla. Arrogancia Aiden. Siempre podrá contigo. Vengo ni alguna vez. No. Veis. Demi ya me está hackeando la ciudad entera. Vamos. Al punto. Marcado en el radar. Es que no me fío, eh. Paso por los volardos, pero es que no me fío. No me fío. El semáforo. Tengo mucho cuidado. Tampoco es que está haciendo grandes cosas. Ahí otra vez. Me da la vuelta al coche. Buah, me lo ha dejado bien. pero aquí a la izquierda y vamos a acabar con esto ya de una vez vamos ay 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 despedido a volar dos los pasos aquí abajo no voy a hacerme nada vamos por aquí para arriba tengo el punto el puente me lo hackea el puente con abierto y todo bueno el coche me da la vuelta tengo estos dos aquí la muchacha dejaba el coche un momento me lo dejo prestado me lo dejo aparcado luego bien y ya está solo un rocecillo y ya nada un puente levantado pero si estoy por debajo no me va a hacer nada por aquí arriba los volardos quiero activarlos ahí está si que a la izquierda dejo ese coche aquí y vamos allá a la luz y y he dicho aquí así es aquí hackeamos Está todo... Todo pillado. Instrucción detectada. Vamos a ver qué nos dice. Si no lo hacemos, también morirá gente. ¿Qué es? Toda la red está conectada a un satélite. Funciona como una válvula de seguridad para el CTOS. Tengo un virus casero. Un hijo puta de cuidado. Debes instalarlo desde tres puntos distintos. ¿Para qué sirve? ¿Le parará los pies a ese tío? ¿Puedes estar seguro? Podría ponerse feo. No te lo puedes imaginar, amigo. Llámame cuando estén instalados. Vamos a hacerlo bien. Bueno, pues tenemos que... Hackear tres puntos. Para quitarle el control del CTOS a Damien. A ver... De verdad creías que podías detenerme tan fácilmente. Qué decepción. Te tomaba por alguien más triste, pero debo reconocer que eres como todos los demás. Hackear los puentes. ¿Qué me vas a hacer? Me haces el vacío. Me vas a dejar hecho polvo emocionalmente. ¿Y quién sabe qué haré en ese estado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Vader! ¡Impresióname! ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Hazme temblar! ¡Vamos! Puedes hacerlo mejor. ¡Bua, va a llamar toda la policía! ¡No! Damien está manipulando la navegación. Y me está hackeando los puntos. ¡Veis que bailan los puntos del rastreo! ¡Bua, bua, bua, bua! ¡La policía! ¡Madre mía! ¡Sospechoso localizado y marcado! Mira, está el helicóptero ya por mí. Vale, pues ahí está el primer punto. Pero toda la policía que tengo va a ser difícil. Menos mal que ha comprado apagón y demás. Ahí subimos el helicóptero. ¡Oh, se ha escapado, eh! Ahí está. Muerte de policía. Y ahí ya tengo a todos, tío. Tengo a todos los pechos de policía. Aquí se te maté al Crispin, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, suerte que barcos de la policía no hay. Pero igualmente aquí me van a crujir. Voy a buscar una solución. A ver, a ver cómo lo hago. Joder, tío, desde aquí me dan. Me he quedado demonizado aquí. No puede ser, tío. Es que no... No le veo forma de llegar a ese punto. A ver si se pasa la señal y me van por escapado y no... No, y si viene el helicóptero no. Ahí, ahí. Sí, vuelve, vuelve, donde estés. Déjame tranquilo. Ahí están, 20 segundos. La ciudad es mía con solo tocar un botón. ¿Envidia? Menor interferida. Pero que echas humo y luego dejas de echarlo, ¿o qué? Ahí está. Cuida con éxito. Vale. Venga. Ya se pira. Tío, es que vuelve a generar el aviso. Es que esto... No veo nada aquí en la barca esta. Va a ser imposible. Va a ser imposible porque estaba mandando otra vez las señales. En los círculos amarillos esos otra vez vuelven a aparecer. La policía está en persecución. Vuelve otra vez en el helicóptero y demás. O sea, esto te voy a hacerlo rápido, rápido y ya. Ya, esta chica estaba ahí tranquilamente. Y se ha cagado cuando ha venido la policía. Ya me están disparando. Sube, hombre. Sube, Aiden. Aquí vienen ya. Aquí vienen. Corre. 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 Apagón. No veo nada. No veo dónde estoy. La linterna. Vamos a ir con el helicóptero. No veo. ¿Dónde está el CTOS? Necesitamos acceso prioritario al CTOS ya. Está todo apagado. No tengo acceso ni a la verja ni nada. Venga, va. Vuelve la luz también. No veo nada. No veo nada. Sí, dentro. Vuelve a hacer otro apagón. Ahí se va a hackear. Pero lo mismo, si estamos en luz no creo que pueda... ¿Veis? Sí, el luz no va a hacer nada. Vamos, vamos, vamos. Voy a esconder aquí. Vuelve la luz. Ahí sí, hackear. Ahora tiene que agregarse el virus. Eso es lo maravilloso de los virus. Se pueden propagar sin control. No. No, 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 no. Tengo que volver. Tengo que estar cerca de la zona para que se cargue los datos. No veo a nadie. Vamos a mirar por... Brigada, vamos a ayudar. Vamos, policía, se ha un buen... Ya le entra en el interior de la base de CTOS. Ese está cargado. Me quedan dos. Vamos a marcar que me tiene tocados todos los objetivos de este tío. Espero que sea ese. Antes me fijé un poco cuando nos saltaron los tres. Me he levantado a los volardos. A ver, como consigo escapar aquí de la policía. Por el rastreo. Y ir corriendo otra vez. Vamos. Este es blanco para mí. Salto tal, si me sigue la policía, me da igual. Atención, escaneo completado. Se está contribuyendo a la posición del sospechoso. ¡Guau! Vamos, vamos, que vienen todos, tío. Por aquí, por el parking este. Ábrete. Hombre, a mí no me vais a pillar. Joder. No, 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 tío, no. Falta el parachoques ahí. Y de mí me queda hacer la pirula. Joder. Guau, menos mal. Menos mal. Vamos. Hay un control arriba. No, tío, esto sí me lo he comido. No voy a poder pasar por aquí. Por ahí no puedo pasar. No. Aquí me pillan. Aquí me pillan. Vámonos. Salta por encima. Eso es. Baja por otro coche. Puto levantado. Eh, el taxi. Venga, va. Salte aquí. Vamos. Lo tengo ahí cerca ya, el punto. Uf. Me he ido de un pelo. Hostia, ahí está cruzado uno. Coche de la poli. Venga, vaya, estamos cerca del siguiente punto. Joder. Lo debo bajar aquí otra vez. Cambiar. No es mal que tenga este coche aquí. Espero que vaya bien. Eh, 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 eh. Ven pa' aquí, ven pa' aquí que te voy a coger el coche. Vamos pa' atrás. Hostia, lo han atropellado, ¿no? A esa mujer. Bueno. Estamos ahí. Estos corren más que... Guau, guau. Tremendo los tíos que me han metido. Me voy a cargar este tío. Madre mía. Menos mal que uno es bueno ya. Al volante y... Otra vez, tío. Me han dado. No tengo ya ni puerta ni nada. Estoy cerca del siguiente punto. Y el otro sigue pirateándome todo. El puente me ayuda, la verdad. Vamos. Ese es el punto. El sospechoso se ha apiado. Lo perseguimos. Coño, coño. Corre, corre, corre. Chapa con otra vez. Tenía derecho de estar en el coche, pero bueno. Voy a esconder aquí. A ver, aguantadme un momento. Coño, ahí no. También, donde ponga el explosivo. El petarado que le metía a esa mujer. No le viene ninguno aquí. Se van. Hackear. Me oculto. Cargando virus. Parece que al final lo has necesitado a tu amiga, la hacker. Qué hijo de puta, me lo recuerda. Vamos a caer, Damien. El coche este no... No, no, no. No lo quiero. Quería coger el explosivo, pero no puedo. Un coche explosivo, no, gracias. Bueno, la alerta ha pasado. Está volviendo a cargar. Virus cargado. Y... Vamos a ver igual cuál es el tercer punto. Otro muerto. Sería la inventora de esta táctica, pero está muerta. No. Pues nada, Aiden. Haz lo que sepas que yo haré lo mismo. Y podrás fardarle yo todo lo que quieras en el más allá. Al más allá vas a ir tú. Mamón. Joder. He cogido la peor ruta posible. Si la gente se empotra contra el coche mismo. Vamos. Vamos. He marcado un punto, pero no estoy seguro que sea ese. ¿Veis? Ya me está... Está cambiando. Ese no... No tiene que ser. Está volviendo loco el... El maldito... Damien. ¡Wuah! Control policial. Ahora ahí puedo pasar. Si no se entera el tío. Es malísimo el policial ese. Voy a ver, voy a ver. Tengo marcado ahí. Pero ahí creo que no es. A ver. Es de la parte sur. Ahí. Vamos ahí. No, ahí no es. ¿Veis? Me lo ha movido el punto. Entonces, ahora mismo solo queda ese. Que es el real. Vale. Vale. Pues ahora sí que tengo marcado el tercer punto de... Para cargar el virus. ¡Uf! 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 ¡La policía no se cansa! Se la ha comido. Se la ha comido. Ya me la comía yo. Venga, vamos. Ya está, ya está aquí. Tercer punto. Ahora no me falles, Aiden. Ahora no. ¡Para parar! ¡Necesito apoyo ya! Y suerte que las bases CTS están vacías de militares. Es un apagón. El helicóptero me sigue. Es aquí. Es ahí dentro. No veo nada, ¿eh? No veo nada. ¡Ay, ay, ay! Me escondo. Se han bajado, ¿eh? ¿Dónde se esconde? ¿Alguien lo ha visto? ¡Joder! Lo he perdido. ¿Qué están viendo? ¡Hackear! La mejor defensa es un ataque genial. A ver. ¿Qué pasa después de esto? 38. Vamos. Vamos. Ya está. Pierda tus perseguidores antes de hackear el CTS. No, me voy a quedar aquí, que me están buscando. Y queda menos de un segundo. Ahí ya está. Uy, a ver, no éxito. El cambio. Muy bien. Ya está. Ahora vamos al... Tus virus están dentro. De acuerdo. Ya estamos dentro. Vuelve a ese punto débil. Justo donde empezamos. Ahora se te abrirá como las piernas de... Da igual. Tendrás el satélite a tiro. Eso es lo importante. Vale. Tendré el satélite a tiro. ¿Esa es la válvula de seguridad? Y algo más. Una vez dentro, aprieta el gatillo. Y adiós, Aiden. Si tenemos suerte y soy tan listo como dice mi currículum... Tendrás la posición de Damien. Eso es lo que quiero. Ahí estamos. Vamos al CTS de nuevo. Y vamos a agregar el punto donde está... Damien. Nosotros lo vamos a dejar aquí. Y el próximo capítulo será el final de Watch Dogs. La historia de Hayden Pierce. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Like. Suscribiros. Y os espero en el final. Y os espero en el final.